Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino de desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, ya el episodio número 55 y como a diferencia del episodio pasado que estábamos en Villahermosa, ahora vamos a regresar a Chiapas, precisamente a San Cristóbal y vamos a platicar con Alondra Alvores. Vamos a platicar acerca de tatuajes y muchas cosas que tienen que ver con precisamente la técnica que ella utiliza. Alondra, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, es la primera vez que me invitan a algo cultural, ámbito artístico. Estoy muy emocionada, muy, muy feliz. Practicarles de todo, de todo lo que yo hago. Explicarles un poco de la energía del tatuaje a mano. Y pues estoy a todo, a todo. Muy bien, todo muy bien. Perfectísimo, Alondra. Muchísimas gracias por estar en el episodio. Y bueno, precisamente como dices, estás abierta a compartir muchas ideas y de las cosas que tú haces. Y me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿cómo es que llegas hasta este punto? Digamos que haces una retrospectiva y trata de señalar los puntos más importantes en tu línea de vida que has dicho que te han definido como persona hasta este momento. Bueno, me considero una persona, o más bien, áuricamente todo. En esta vida me considero, híjole, un remolino de cosas. De artista, de comprometer con mis ancestras, conectar con nuestros antepasados, conectar con la vida, conectar con nuestro ser interior, conectar también nuestro lado oscuro. ¿Por qué no? También me considero una persona igual a la realidad de lo que pasa, de lo que sucede en esta situación de la vida, todo lo que sucede, ponerme los pies en la tierra. Soy una persona que realmente, que vuela, vaya. Si veo algo que me interesa, voy y me importa y aprendo, ¿no? Me gusta aprender demasiado, me gusta aprender cosas nuevas, nada de lo monótomo. Entonces, hago que se vuelva algo que a mí me guste como, que no sea considerado algo como unas vidas rutinarias, algo que sea que, algo que me guste equilibrar entre lo material y lo espiritual y que eso conlleva que sea un trabajo. Entonces, voy por ese camino, estoy encaminándome a ese camino de, pues, del arte, también me encamino a lo que también estudié, ¿no? Terminé mi carrera de trabajo social y es una carrera que es, pues, se basa a la sociedad, a la humanidad, al humanismo, vaya. Entonces, trato de equilibrar lo, vaya, tanto lo terrenal, se puede decir, a lo espiritual y al, y al arte completo, sí. Y pues, me gusta, soy toda una energía así, revuelta. Justamente, eso iba a decir, Alondra, que, que, que esa historia es como una locura, ¿no? O sea, es una cuestión, este, con un ritmo muy elevado, este, que tienes que tener, este, definitivamente los ojos bien abiertos para saber hacia dónde vas, este, porque si no, este, a la velocidad que, que se va, está muy, está muy loco. Y, bueno, este, dentro de toda esta locura, dentro de todo este ritmo alto, Alondra, ¿cómo es que descubres cómo llegas al, al tatuaje a mano? Bueno, y si quieres, compártenos un poquito antes, eh, qué es en general, ¿no? Para que, para quien, este, pues, esté familiarizándose, como es en mi caso, con, 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 con esa técnica. Claro, con gusto. Mira, eh, el tatuaje a mano, pues, vaya, se, se, se escribe como, bueno, se dice como su nombre, a mano, sin máquina, es a base de varios, eh, por medio de agujas, o por medio de agujas de, por medio de una planta. Bueno, el hand pocket se inicia desde, uf, cinco mil años, a mano, por unos, eh, alemanes, que, unos alpinistas, en 1991, eh, se encontraron con una persona, o más bien, con una tribu que se llama Otzil, o, sí, sí, Otzital. Es un cadáver que encontraron ellos, y por el frío se conservó, entonces, eh, ese cadáver, se contiene a esa persona más de seis, o ocho tatuajes de dos, o tres centímetros. Y se dice que, pues, esa persona que, pues, falleció, tenía artritis. Eh, bueno, más adelante, si en algún momento se podría, pues, les mandaré esa imagen como es. Entonces, eh, por medio de la parte terapéutico y mágico del, del tatuajes, pues, hicieron que lo, se tatúan, que lo, que lo taturan a la persona, ¿no? Al, al cadáver de la, de esa tribu. Y desde ahí empieza. Desde ahí se empieza, desde cinco mil años, empieza esa parte del tatuaje. Eh, sí, máquina, esa mano alzada, con puño, y de hecho es con puntillismo. Eh, sabemos que la máquina es más como, te raspa, siento, eh, va, ¿no? Va así, pero te raspa tu piel. Lo que hace el hand pocket es, con tu manita, como que si fuera, vaya, les voy a dar un ejemplo, este lápiz. Y, no, mi piel, ¿no? Y, pues, le voy por punto, por punto, hasta llegar una forma. Eh, pues, tiene su historia, me embarcaría mucho más. Y son de varias culturas, tanto de los mayas, de nuestra cultura, como también en Japón, en Tailandia, en Nueva Zelanda, que es la misma técnica, pero diferente instrumento. Entonces, sin máquina, es todo manual, todo al arte, al arte ancestral. Y, más que nada, como revivir esa parte del arte antigua y ancestral. Porque sabemos que todos eran, por tatuajes, se embarcaba mucho por jerarquías, por diferentes tribus, también por medicina terapéutica, también se basa en jerarquías sociales, todo. O sea, tiene una historia, tanto social, como espiritual, como una tribu, ¿no? Como un pueblo, vaya. Entonces, sí, es a mano, sin nada de máquina. Y, pues, con todo el amor, más que nada, con todo el amor que transmito. O sea, trato de que la persona sea algo único en su tatuaje. Que, por ejemplo, vaya, si una persona ha tenido con muchas tatuajes de máquina, pero si le llama algo diferente, algo de lo fuera cotidiano de lo que es el arte del tatuaje con máquina, sería también como algo, introspección de la energía interna, ¿no? Entonces, trato que la persona lo perciba, que sienta en el sentido del tatuaje, no como algo doloroso, sino que vea, que también sienta que se transmite que no es un tatuaje. Trato que su tatuaje no sea como, ay, pues, yo me quiero hacer una mariposa, ¿no? O sea, no, o sea, yo creo que más que nada transmitir que él y su energía y completamente su espíritu de que si se quiere hacer un tatuaje, va, que sea con todo el respeto, porque, pues, es un tatuaje que lleva años y años y años atrás, que se fue sin máquina. Entonces, es más que nada como rescatar como la cultura del tatuaje ancestral sin máquina. Eso es todo. Ok, súper interesante, Alondra, todo lo que mencionas. Y sí, tenía como que esa intuición de que por allá iba la cosa. Y ahora me gustaría preguntarte más bien a ti, ya ves que nos cuentas que dependiendo vaya hasta la región, como que cambia el significado y la herramienta con la que se hacían estos tatuajes. ¿Tú qué estilo usas o no sé cómo, qué enfoque usas? Porque ya mencionabas, ¿no? Que a ti te interesa, por ejemplo, que acompañar la experiencia completa del tatuaje, ¿no? O sea, que se sienta la persona significada por el tatuaje, ¿no? Porque es parte de su piel. No sé, es algo que es difícil de decir como que voy a rayar una mochila o una libreta, ¿no? Y si ya no me gusta, cambio. Ya no se puede cambiar de cuerpo, ¿no? Y este, entonces, este, pues, es algo que significa, como tú dices. Pero en cuanto a esa cuestión de la técnica, ¿cómo trabajas tú? Este, y vaya, ¿cuáles son estos retos de trabajar a mano, no? Porque me imagino que ha de... Pues, claro, pues mi forma de tatuar y que también tengo amigas que, híjoles, súper talentosas, que, unas de Mérida, otros de Estado de la Ciudad de México, otros en Palenque, el maestra Solman. Este, he visto diferentes técnicas que caen quien tiene. Es la misma técnica, pero cada uno tiene su estilo, ¿no? Su forma. Es el mismo, yo lo hago con aguja, como de una máquina, de la aguja de la máquina, pero sin la máquina. Y hago que la aguja pongan, este, una batelengua. Lo impregno con la aguja y el batelengua para que sea mi red de apoyos, como mi base. Y, pues, como normal del proceso de un tatuaje, ¿no? Lo impregno, este, lo saco, pongo la impresión en su piel y en vez de máquina ya empiezo desde abajo hacia arriba. Antes empecé, cuando iniciaba y hasta eso, hasta la fecha, porque, pues, uno se sigue aprendiendo. Nada, es como que, ay, ya, ¿no? O sea, he tenido errores y que realmente, digo, a veces me chicopalo, pero he tenido personas que amo y que están al lado mío que me dicen, no, tú sigue, ¿no? Tú sigue, o sea, son el... Para ser un maestro se necesita mucha práctica, sí, también errores y fracasos, pero eso no quiere decir que tú ya quedaste. Si tanto amas, síguele, ¿no? Entonces, yo empezaba por de abajo hacia arriba, ¿no? De la figura, entonces entendí que primero empieza desde arriba hacia abajo, dependiendo el diseño. ¿Por qué? Porque al momento que yo pongo el puño de la piel, pues, se va borrando, ¿no? Entonces, trato de que la aguja entre bien, con mucho cuidado, y desde arriba hacia... desde abajo, perdón, hacia arriba, empiece ya la figura, se está haciendo la figura. Entonces, sí, con una aguja de máquina y con un batelengua, lo impregno y, obviamente, con toda la... con toda la limpieza, ¿no? Con toda la higiene, este... lo empiezo a realizar, ¿no? Yo trato de que mis clientes sean confiables y confiados hacia mi trabajo en el sentido de la higiene. Como, hasta digo, si quieres ver o así, o sea, trato que la aguja está así, como todo estatuador, obviamente. Pero siento que la mayoría de las personas que me han platicado me han dicho de que, ¿y es higiénico o así nada más? Le digo, bueno, o sea, sí, con todas las bases, o sea, con tus guantitos, con tus agujas esterilizadas, o ya todavía con su paquete. Pues, sí, ¿no? Entonces, trato que sea orden, que sea, pues, efectivo y confiable. Genial, este... precisamente esto último que dices fue una duda que... que le pregunté a otra persona porque le dije, oye, ¿tú qué duda tienes acerca del tatuaje, Amán? Este, y me dijo eso precisamente, este, sobre las... las medidas de higiene, ¿no? Y, pues, precisamente yo me imaginaba que eran las mismas que en cualquier otra, este... en cualquier otro lugar o cualquier otro momento donde te vayas a tatuar. Este, y las recomendaciones, supongo también que van a ser las mismas. Este, ahora, este, Alondra, me gustaría preguntarte algo que posiblemente pueda pasar desapercibido durante la charla, pero lo mencionabas, ¿no? Esto es... estos momentos donde tú dices que has tenido tus errores y que te han dicho varias personas que sigas adelante, que te han estado apoyando, ¿no? Que han sido tu refuerzo y que tú también te has seguido, este, echando para adelante por tus propias, este, motivaciones, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué en ese momento el tatuaje, Amán? ¿Por qué? ¿Por qué dedicarte a ello? Porque tú sabes que es una diferencia, ¿no? Hacerte un tatuaje, este, con la técnica a que tú apliques o que termines aplicando la técnica. Claro, pues, yo no... mira, en primer lugar yo no sabía que iba a ser tatuadora. La neta es como nunca por mi mente pasó. Pero yo estaba viviendo en ese momento en Tuxla con un... era una godina. Te lo juré, era una godina aquí sentada en mi escritorio. O sea, muchas cosas, ¿no? Pero llegó un momento que me hartó y digo, no, es que no estoy en este lugar, no estoy que me llene, ¿no? Estoy llenando... ahora sí que su felicidad a mis padres por tener un sueldo base y todo, ¿no? Pero durante ese trabajo yo estaba sentada en el escritorio viendo, pues, publicaciones de Facebook, ¿no? Vaya, perdiendo el tiempo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vi a una persona, a una chica que es de Argentina, que la conocí por una actividad de... en Ocosingo, en Altamirano, de mujeres... Encuentro de mujeres zapatistas. La encontré de vista, o sea, de lejos. Ella no me vio, pero yo vivía desde lejos. Yo la vi desde un principio, durante ese día de las mujeres, ¿no? De allá en Ocosingo, la vi, me llamó mucho la atención. Y ya, cuando vi el Facebook de la promoción de que mira este... Autotatuaje realizando una calzada con cuencos tibetanos aquí en San Cristóbal, tal, tal, tal. Y dije, va, no manches, o sea, es un buen precio, lo vale, es arte, ¿no? Y dije, va, ya pedí información y todo, aparté mi lugar. Y desde ese trabajo, el trabajote, pues, ese mismo día trabajé. Y empezaba a las 5 de la tarde y yo seguía en Tuxla todavía trabajando. Y yo dije, válgame, no me lo voy a perder. No, por más. Y le dije a mi jefa, mire, sí necesito irme antes porque sí necesito... Hay una actividad. Para no hacerte cuento largo, llegué y todos, ¿no? O sea, sentados, vi, yo solo no conocía a nadie. Entonces, yo cuando algo... Estoy así como quien concentrándome en algo nuevo para mí, pues, estoy así, ¿no? Callada. Y empezó, ¿no? El ritual. Me enseñó, este... Me enseñó el proceso, me las aprendí en un momento. Y me hice el tatuaje a mí misma, en el pie izquierdo, una luna. Obviamente, pues, digo, uf, qué gran tatuaje. Pues, no. Pero realmente era... Dije, no manches. O sea, yo lo hice como... O sea, yo sin máquina. Yo... Y tardamos como a las... En la noche. Terminamos con cuencos tibetanos y... Se sentía como las esporas de los hongos. Se sentía que toda la energía se basaba. Yo cansada. Yo, y más con los cuencos, estaba así en un trance de nivel hasta acá. Y se me quedó. Y da la casualidad que, pues, traje los instrumentos a Tuxtla. Y da la casualidad que una persona me dijo, ¿no? Oye, ¿y cómo te fue en el tatuaje? Le digo, pues, bien. La neta, la neta, muy bien. ¿Y qué onda? ¿Tienes todos los instrumentos? Sí, le digo, tengo la tinta, tengo la aguja, tengo todo. Oye, ¿por qué no me haces una a mí? Y yo, ay, chale, le digo, no sé. O sea, yo voy a ser tu modelo, que no sé qué. O sea, tú hazlo. O sea, con lo que tengas, Camila. Si quieres, dame la mano, ¿no? Y yo, seguro, le digo, sí, bueno. Entonces, me preparé. O sea, así de la nada. Me preparé, puse mi cinta, obviamente. Tenía guantes, todo. Y empecé. Y sin nada. O sea, sin un tipo de, ¿cómo se dice? Al momento de impregnar tu figura. O sea, sin ningún guía, vaya. Así nada más. Que una raya y fan, 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 fan. Y que unos puntitos. Y que así, que acá. Sí le dolió algunas partes de los dedos. Y ya. Y desde ahí me dice, oye, ¿por qué no te dedicas a eso? O sea, digo, es algo que a ti te gusta. Se ve, se inspira. O sea, se nota. Y la verdad, te estoy sincera. Una lanita extra. Será algo, sí. Y desde ahí. Desde ahí empezó. Y empezó con, él habló con una amiga, su hermana. Y de la hermana empezó a hablar. Y así empezó a hacer como cadenitas. Entonces, empecé a tatuar a mis amigos, amigas. Que tuvieron la confianza en mí. Que ahora que mi técnica en ese momento ya es otra. Entonces, pues, ahí está, ¿no? O sea, le digo, mira. Te amo con todo el corazón. Pero digo, o sea, estoy iniciando. Y voy a hacer todo lo posible por mí. Y todo lo mejor para mí. No, tú dale, hermana. Que no sé qué. Yo, bueno, estaba bien chido, ¿no? Y ahí empezó. Desde ahí empecé. Empecé. Pasó muchas cosas. Renuncié de mi trabajo. Me fui al Caribe. Tatué ahí. Ahí en Playas del Carmen tatué a algunas personas. Y me empezaron a recomendar paso a paso. O sea, poco a poco vaya. Y por una extraña razón, por la pandemia, pues, me regresé. Y, pues, dije, bueno, va, ¿qué hago ahora, no? ¿Sigo con lo del tatuaje o qué onda? Hicimos con una chica hacer como un local. Ahí en Tuxtla. Porque, vamos, no hay tantos talleres o espacios como tipo, más bien sanación. En meditación, yoga, hasta actividades holísticas como la Ula Hop. Y yo en el tatuaje. Sí funcionó, pero no, no llegaba mucha gente. Dimos todo, dimos nuestra energía. Y dije, bueno, ya no creo que aquí no funcione, pues. Me dice una amiga, creo que la conoces, Stefi, cafeína. Ella me dice, oye, o sea, ¿qué te detiene? Vente aquí en San Cris. Vente aquí, está como que directo para ti. O sea, te lo da de todo. Aquí vas a avanzar, aquí vas a dar de todo. Y dije, va. No, no, no. Sí, me llego a San Cris. Y yo desde cuando quería vivir en San Cris. Y ya, el tiempo ha transcurrido. Llevo un año aquí viviendo. Entonces, ese año, pues, gracias a Dios, empiezo como a dar mi motivación. Comprar stickers, hacer esto, promocionándome y metiéndome algunas actividades así de tatuajes. Vaya, sí, ¿no? Entonces, voy escalando poco a poco y también por boca en boca. Y digo, bueno, esto va, ¿no? Entonces, eso me inspira. Y cuando veo el tatuaje ya hecho o realizado, dije, ay, no manches. Sí, esto es para mí, la verdad, ¿no? Entonces, sí es algo complicado porque, pues, es a mano, ¿no? Entonces, que una máquina, pues, lo haces de un dos por tres. O sea, es súper fácil y rápido que una de la mano. Pero desde ahí empiezo. Llevo, ¿qué? Tres años en lo que inició lo del tatuaje que me fui al curso. Porque desde ahí inicia. Tres años haciendo tatuajes. Y por otras amigas que me han inspirado mucho y que me han enseñado también por bases de ejemplos o de consejos. Y, pues, con ellas también. O sea, chingonas, perdón que diga eso, pero chingonas así de, híjole, o sea, se la rifan y me quedo admirando y así. Y es como que no es una base de competencia. Yo creo que más que nada es como el consejo de impulsar a otras personas porque el arte te salva. Realmente te salva en todo. Dedicas mucho a ese arte, a esa actividad que tanto amas. Y es como, no lo veo como, ah, ella lo hace mejor y así. Sí, me ha pasado en que bajoneo. Pero me dicen, no, cada en quien, no te fijes en otras personas, fíjate en ti. Y no lo ves como una competencia, al contrario. Inspírate, sigue, practica, échale, dibuja, sigue promocionando tu arte, sigue esto. Y comprendí, digo, hay de todos tipos, hay de todos tipos de colores que se pueden elegir porque eso es muy diverso. Entonces, sí, sí llevo esto ya de tres años, básicamente. Qué aventura tan más, este, genial, ¿eh? La neta, es como que si, es como si todas las decisiones, no sé, como que si fueran motivadas como por una cuestión de deseo, de placer, ¿no? Pero yo creo que también es una cuestión de poder estar conectado con las, con las decisiones, ¿no? Porque a pesar de que uno se equivoque, cuando nos toca errar, pues, si no nos sentimos bien con nosotros, pues, a veces, este, hasta nos arrepentimos de haber decidido eso, ¿no? Y cuando en realidad, este, estamos comprometidos con lo que elegimos, pues, decimos, pues, ni modo, ¿no? De aquí, aquí nos caímos, aquí nos levantamos. Exactamente. Y eso me parece muy interesante, este, de toda la historia que cuentas, ¿no? Porque al final de cuentas, eso es lo que ha pasado, te has, te has reconocido en diferentes lugares a los que has ido y ya has aprendido de eso, que hasta este momento, pues, estás, este, siguiendo, pues, levantándote de baches, ¿no? Este, evidentemente se, se escuchan cuando, cuando cuentas la historia y, y es impresionante toda tu aventura, este, Alondra. Pero ahora pasemos a las preguntas finales. Ahora sí, son súper sacadas de contexto. ¿Cuál es tu color favorito? No pasa nada. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el verde, es que tengo dos, verde y café. Ok, ¿tienen algún significado? El verde, sí. Bueno, yo lo relaciono mucho con la parte de la naturaleza y la tierra, que obviamente es el café. Me arraigo mucho, 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 mucho esa parte. Ok, perfectísimo, me gusta esa relación. ¿Tu animal favorito? Mi animal favorito, híjole, es que son muchas, pero, sí, más común mis perritos. Mis perritos son los, sí, son los más topos. Ok. ¿Tu música preferida? Mi música preferida, híjole, es que son varias, pero, el género reggae, me gusta mucho el reggae, demasiado, entonces, puedo concluir que todo el género reggae son mi, son mi, mi música favorita. Y, sí, de grupo, pues, tipo cultura profética, una chica que se llama Holly Cook, sí, muchas de ese tipo de reggae me gustan mucho, mucho, mucho. Ok, nos contaste, la pregunta más bien era tu primer tatuaje, que te hayas hecho o que tú hayas hecho, ¿qué quieras contar? Mi primer tatuaje, ay, Dios, bueno, da la casualidad que mi primer tatuaje lo hice con una persona que fue pareja mía, entonces, este, él se lo hice en la mano, él fue mi primer tatuaje. De ahí, se lo hice a la hermana de mi expareja, que amo y quiero demasiado en los pies, entonces, desde ahí empezó, pero él fue el primero. Ok, genial, y bueno, el siguiente es un espacio libre para que compartas, no sé, alguna impronta que tú lleves, que andes compartiendo cuando te encuentras con nuevas personas, o algún mensaje o algo que posiblemente quisieras, o que hayas tenido la idea de compartir en este programa y no tenemos la oportunidad de preguntártelo, puedes compartir algo por acá. Pues, nada, solo quiero que, pues, si se quieren realizar un ritual del tatuaje, pues, con toda la confianza pueden mandarme mensajes, aunque no sea como de que quieran tener un tatuaje, sino una información o dudas o sugerencias, yo con mucho gusto se los hago. Yo quiero que las personas que se quieran tatuar estén seguras de sí mismas, en el que sepan que es un ritual, que es algo que es, vaya, lleva años, como lo había dicho, entonces, se necesita como tanto el tiempo de la persona, el tiempo del tatuador o la tatuadora, la energía como lleva, o sea, que se lleve todo light o chido y así, entonces, les invito que, que si quieren curiosear o investigar también, pues, vaya, San Gogle, ahí está todo, entonces, pueden checar y si realmente quieren darse la oportunidad de ese tatuaje, pues, les dejaré el, 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 ahora sí que me cuenta de todo mi trabajo con mucho amor, con mucha humildad, obviamente, y con toda la energía para que esa, esa, ese tatuaje sea, sea importante. Uy. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Alondra. Antes de irnos, compártenos tus redes sociales, por favor. Claro, para mi trabajo es arroba, es S mayúscula, sirena, guión bajo, L mayúscula, lunar, guión bajo. Ok, perfectísimo. Y mi personal es doble A, Alond, arroba Alond, sí, con inúscula. Ok, perfectísimo. Pues, nada, muchísimas gracias, Alondra, y muchísimas gracias a todas. A ti, qué chido. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hasta este momento del, del episodio, eh, compártanlo, escúchense los episodios anteriores, y espero que escuchen los que, los que vienen, ¿no? Porque vienen muchísimos más, y nada, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.